Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a los diferentes televidentes que a esta hora se conectan a través de nuestras redes sociales en esta nueva emisión del año 2018. Los invitamos a continuación para que vean los titulares de los hechos más importantes que se registran en esta región del país. Bienvenidos. Disidentes de la FARC emboscaron una comisión del partido político de la FARC en la vereda del Oasis, en Arauquita. Dirigentes del sindicato de la Unión Sindical Obrera Uso rechazaron los hechos donde murió Víctor Manuel Barrera. En el pie de Monte Araucano se ha incrementado la ola de asesinatos en los últimos días. Cuatro personas han sido asesinadas. Vallas de los partidos políticos de Centro Democrático y Cambio Radical han sido quemadas y dañadas en Saravena. Más de 22.000 estudiantes se quedarían sin alimentación escolar y 4.000 estudiantes sin el transporte escolar. El alcalde de Arauquita, Renzo Martínez, fue el gran ausente en la capacitación de los proyectos tipo para los municipios afectados por el conflicto. Y un grupo de disidentes de la guerrilla de las FARC atacó una comisión del partido político de esta guerrilla cuando se encontraban en la vereda del Oasis, en el municipio de Arauquita. En medio del cruce de disparos murió una persona civil que transitaba por el sector. Una comisión del partido político de la FARC fue emboscada en la vía entre la vereda del Oasis y Arauquita cuando regresaban de una reunión con campesinos del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Una comisión de la Unidad Nacional de Protección acompañando al compañero Henry Pérez, que es el responsable de cultivos ilícitos, donde se iba a ver una reunión en la vereda del Oasis para tratar el tema de sustitución de cultivos. También a esa reunión iba a participar el miembro de la dirección nacional de nuestro partido FARC, el señor Juan Torres. Y una vez se hizo la reunión en el Oasis, venían de regreso y fueron emboscados en el camino donde los atacaron con disparos de fusil. El esquema de seguridad de uno de los miembros de este grupo político reaccionaron al ataque evitando que fueran asesinados. Los miembros de la Unidad Nacional de Protección, que son excombatientes de las FARC, valerosamente respondieron y lograron que no hubiera víctimas de parte de nosotros y protegerle la vida al compañero Henry Pérez. Según Alfonso López, máximo dirigente del partido político de la FARC, responsabilizó a los disidentes de la FARC del ataque. Es lamentable lo ocurrido. Nosotros encontramos como responsables directos porque en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia, que realmente en nuestro conocimiento no existe porque todos los integrantes del décimo y todos los frentes de este lado hicimos dejación de armas y que nos comprometimos a no volver a delinquir. Y entonces, pues creo que son ellos los responsables de eso. El vehículo donde se desplazaban ellos lo incineraron. En el intercambio de disparo entre los escoltas y los hombres armados, una bala alcanzó a Víctor Manuel Barrera, quien murió instantáneamente en el lugar cuando se movilizaba en esta carretera del departamento de Arauca. Y dirigentes de la Unión Sindical Obrera Uso en la ciudad de Arauca rechazaron los hechos en donde lamentablemente falleció Víctor Manuel Barrera, un trabajador al servicio de la empresa petrolera, durante hechos ocurridos durante este fin de semana en el municipio de Arauquita. Los directivos de la Unión Sindical Obrera Uso del departamento de Arauca rechazaron los hechos donde resultó asesinado un trabajador de una empresa petrolera en la vereda del oasis en Arauquita, Arauca. Lamentando mucho nosotros, todos los trabajadores del campo Caño Limón, todos los trabajadores afiliados al abuso, la muerte de nuestro compañero Víctor Barrera, cariñosamente que le decíamos el gato, pues lamentando mucho esta situación porque no debe presentar ya estas alturas de lo que estamos, ¿no es cierto? El conocimiento que tenemos es estar en su descanso, como se dice, y ir hacia la finca la mamá para esa parte. Muy lamentamos y rechazamos profundamente esta situación porque, como lo digo antes, para nosotros Víctor Barrera fue un gran trabajador, muy responsable por todo lo que hacía ahí en el campo, con su familia, prácticamente en lo que yo llevo trabajando en Caño Limón, es toda la vida conocido, una persona que lo quería mucho ahí en Arauquita, todos nosotros los compañeros de Caño Limón, y rechazamos realmente estos actos que no llevan a nada, prácticamente a esa paz que todos queremos, ¿no? Una comisión de la Unión Sindical Obrera Uso de la capital de Arauca se desplazó hasta el municipio de Arauquita para conocer más de cerca los hechos donde murió Víctor Manuel Barrera. Vamos a ir hasta Arauquita, lógicamente, como uso, vamos a hacer presencia y de pronto hablar con los familiares, a ver qué más podemos nosotros colaborar, lógicamente, como uso, y también saber en dónde va a ser la exequia del compañero para hacer presencia como uso. Los integrantes del abuso en Arauca le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que saquen a la población civil del conflicto armado. Siempre el abuso a nivel nacional y como Arauca, ese llamado, ¿no es cierto?, porque nosotros los trabajadores, en este caso del campo petrolero de Caño Limón y Arauca, pues, hombre, somos personas que trabajamos por un bien también para la sociedad, para que esto estemos en armonía, nosotros hacemos el llamado que tengan mucha precaución en esta serie de situaciones, porque es muy lamentable estos hechos, realmente, porque cualquier persona, entonces, no puede ya desplazarse ni por estos lados, porque, como lo que pasó, nosotros rechazamos rotundamente esta clase de actos, invitamos a todas estas personas, hombre, que luchemos por una paz realmente verdadera, que es lo que necesita nuestro país. Los sindicalistas petroleros rechazaron la muerte del trabajador de una empresa petrolera, Vítor Manuel Barrera, quien quedó en fuego cruzado entre un grupo de disidentes de la FARC y los escoltas de un integrante del partido político de la FARC el día anterior en la vereda El Oasis, en Arauquita. Y ahora hacemos una pequeña pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural, PESUR, a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuny, Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamejo. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y de manera preocupante se han aumentado el número de homicidios presentados en el pie de Monte Araucano. Tan solo en las últimas horas, cuatro personas han sido asesinadas en los municipios de Arauquita y Saravena. En los últimos días, una serie de asesinatos se han presentado en el departamento de Arauca. Varias personas han sido asesinadas hasta el momento. Las autoridades no se han pronunciado al respecto. Los municipios afectados por la ola de violencia son Arauquita y Saravena, aunque la mayoría de los homicidios se han presentado en las áreas rurales de estas localidades. Durante el fin de semana, cuatro personas han sido asesinadas, dos en Arauquita y dos en el municipio de Saravena. La última víctima se presentó en la mañana de hoy en esa localidad. Las autoridades investigan qué grupo, al margen de la ley, han cometido los últimos homicidios en el pie de Monte Araucano. El viernes pasado se llevó a cabo un Consejo de Seguridad para analizar la alteración del orden público en esta región del país. Y las vallas de los partidos políticos Centro Democrático y Cambio Radical han sido atacadas durante estos últimos días en el municipio de Saravena. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de estos hechos. Siguen los ataques contra las vallas de publicidad de algunos candidatos a la Cámara representante por el departamento de Arauca. Durante el fin de semana se conoció el daño a unas vallas del partido Cambio Radical en Saravena, contra las vallas de José Facundo Castillo Cisnero, quien aspira a la Cámara representante por esta colectividad. Los malhechores dañaron y quemaron sus vallas. También resultaron quemadas y dañadas nuevamente las vallas del candidato del Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello, en el municipio de Saravena. Hasta el momento se desconocen los autores del daño y quema de las vallas de estos dos partidos políticos en el municipio de Saravena. Los representantes de los partidos ya interpusieron las traspectivas denuncias. La Policía Nacional investiga quiénes podrían haber causado la quema de estas vallas si se trata de algún grupo al margen de la ley o una guerra política entre seguidores de otras campañas. Bueno, ante eso esperamos el coordinador de las diferentes campañas políticas con el fin de poder articular la información con relación a estos elementos. Buscamos que la información sea mucho más detallada, mirar los responsables y ante todo hacer un llamado para que estos hechos no se presenten. Buscamos que se garantice la democracia en Colombia y que se tengan obviamente esos respetos a todos aquellos que participan en este proceso democrático. Y ahora hacemos una pequeña pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Y más de 22.000 estudiantes se quedarían sin alimentación escolar y cerca de 4.000 sin transporte por falta de recursos para poder financiar estos dos programas de la administración departamental. Con preocupación se encuentran los docentes y padres de familia de los estudiantes del departamento de Arauca porque se podrían quedar 22.000 estudiantes sin alimentación y más de 4.000 estudiantes sin transporte escolar. Hoy iniciaron a trabajar los maestros de esta región del país. Inicia el día de hoy, lunes, el calendario académico con la primera semana de desarrollo institucional. Cerca de 2.600 educadores y personal administrativo ingresamos a laborar en este año 2018 en todo el departamento de Arauca con mucho entusiasmo y con ganas de sacar adelante los niños y jóvenes de este departamento. Sí, y usted acaba de tocar un aspecto que nos tiene muy preocupados y que va a ser una labor muy ardua que tenemos que liberar todas las entes territoriales para garantizar el transporte y la alimentación como quiera que son dos elementos fundamentales para la retención o permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos. Más de un 50% fue reducido el presupuesto para estos dos rubros tan importantes. Es así como cerca de 22.000 niños van a quedar sin alimentación escolar y cerca de 4.500 sin transporte escolar de lo que paga o de lo que respecta a la gobernación de Arauca. Los maestros esperan hacer un frente amplio y común para exigirle al gobierno nacional que le invierta más recursos a la educación en el departamento de Arauca. Por hacer está todo, hay que hacer muchas cosas entre ellas hacer un frente amplio y común la clase dirigente política los que administran los recursos los diputados, los concejales los representantes a la Cámara la federación de departamentos, de gobernadores que son conscientes de que esta crisis existe y que fue generada precisamente por la política del gobierno nacional de recortar recursos a la educación. Esa política pues lleva a estas situaciones y la gente tiene que conocer eso. Lo que hay que hacer es confrontar esta política hacer un frente amplio, un frente común y demostrarle al gobierno nacional que es pertinente que viabilice y gire más recursos para financiar la educación pública especialmente esto tan importante. Según Atilúa, los gobernadores del país le entregaron el programa de alimentación y transporte escolar al gobierno nacional en una cumbre de gobernadores en la ciudad de Bogotá. Recientemente en el encuentro nacional de gobernadores muchos de ellos le dijeron entregamos el programa de alimentación porque nos tiene reventados es decir, el gobierno ha asignado a las entidades territoriales responsabilidades pero sin los recursos suficientes y pertinentes para asumir esas responsabilidades. Para el próximo 12 y 13 de febrero del presente año se realizará un foro educativo departamental en la capital araucana. El 12 y 13 de febrero se va a realizar en el departamento de Arauca el foro educativo departamental por una reforma al sistema general de participaciones y por mayores recursos para la financiación de la educación pública. Este foro lo que pretende es hacer un diagnóstico de cuál es la cifra cuáles son los montos que se necesitan en materia de canasta educativa en materia de transporte y alimentación escolar en materia de nómina y planta de personal docente y confrontar lo que el gobierno transfiere al ente territorial lo que el ente territorial de sus recursos propios invierten y los municipios también. Los directivos del sindicato de los docentes de ASEAR le hicieron un llamado a los dirigentes políticos, candidatos y a la comunidad en general para que asistan a este importante foro que beneficiará a los estudiantes de esta región del país. Y el alcalde del municipio de Arauquita, Rensos Martínez, fue el gran ausente en la capacitación de formulación de proyectos para zonas afectadas por el conflicto armado. Ninguno de los cuatro municipios han presentado proyectos. El Ministerio de Transporte realizó una socialización, capacitación, taller para los municipios que pertenecen al programa de desarrollo territorial que han sido afectados por el conflicto armado. El alcalde del municipio de Arauquita, Rensos Martínez, fue el gran ausente. Si es una socialización, capacitación, taller para los municipios pertenecientes al PDED, que es el programa de desarrollo territorial, son municipios a nivel nacional que han sido afectados por el conflicto armado. Para el departamento de Arauca son cuatro los municipios, Fortul, Arauquita, Saravena y Tame, de los cuales tres hicieron presencia acá a través de los alcaldes, secretarios de Planación y funcionarios de los bancos de programas y proyectos y estructuradores de proyectos. Según Ramón Blaymir Ballén, se trabajaron todos los sectores para formular los respectivos proyectos. A todos, o sea, a todos los sectores. Acá venimos acompañados de funcionarios del Departamento de Planación Nacional, del DNP, donde se está haciendo una presentación sobre qué es estructurar un proyecto. Se ha hablado también sobre la estructuración de los proyectos, explicando toda la metodología para lo que es estructurar un proyecto. A la vez, se han presentado los proyectos tipo, 42 proyectos que se han implementado a través del Sistema General de Regalías y que se encuentran en la página del DNP. Son proyectos tipo que sirven para toda la entidad territorial, para diferentes sectores, cultura, deporte, recreación, transporte, salud. O sea, no es solo enfocado a vías, sino a todos los demás sectores. También se capacitó a los funcionarios que asistieron de las tres alcaldías cómo subir los proyectos a la plataforma para ser viabilizados. En esa exposición se presentó cómo se deben entrar a ese sistema para adecuarlo, implementarlo en su territorio, simplemente metiendo la información inherente a su entidad y puedan manejar esos proyectos tipo con menos recursos, con más agilidad y que son más, eso lo revisa directamente el Departamento Nacional de Planación para su viabilización. En la presentación que se realizó se pudo constatar que Arauca no ha presentado ningún proyecto tipo a nivel nacional. En la presentación precisamente es bueno que estemos acá, en la presentación se evidenció que Arauca no ha presentado todavía ningún proyecto tipo de los 165 que se han aprobado ya en todo el país. Por eso estamos acá, por eso estamos llegando a las regiones, a los territorios para que no se sientan apartados y olvidados y el orden nacional eso es lo que quiere que las entidades conozcan todas las herramientas que hay para estructurar proyectos sin alta inversión de recursos. Entonces Arauca ya acá los municipios de Saravena, Fortul y Tame que hicieron presencia, más funcionarios que también vimos de la gobernación de Arauca pues ya se llevan la idea, se llevan los archivos también y la forma como acceder a las páginas de las entidades para que puedan trabajar estos proyectos que son prácticos y son más económicos. El gran ausente de esta capacitación fue el alcalde del municipio de Arauquita Renzo Martínez donde por obligación tendría que asistir porque allí en su jurisdicción existe una zona veredal de los excombatientes de la guerrilla de la FARC. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden conectarse todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!